Hola, soy Fernando Soler, profesor de formación profesional. ¿Es verdad lo que se está diciendo de que con la nueva ley de la ESO se puede obtener la titulación en ESO sin haber aprobado nada? Bueno, pues para ver si eso es cierto o no es cierto, vamos a analizar el artículo 16 y 17 de esta nueva ley, donde habla precisamente de esto. Prometo que voy a intentar no dar mi opinión en ningún caso. En cualquier caso, son unos puntos un tanto controvertidos donde, al dar mi interpretación, pues entiendo que haya gente que piense que estoy dando mi opinión, incluso que pueda estar siendo irónico. No lo voy a ser. Y de hecho, para intentar ser lo más objetivo posible, voy a coger, voy a leer uno a uno los puntos y voy a explicar qué significa eso. Veremos en posteriores vídeos, vamos a ir analizando esta ley por partes, ¿vale? He querido centrarme inicialmente en los artículos 16 y 17, que son los que hablan de la promoción de curso y de la obtención del título en ESO, porque, bueno, me parece que es uno de los temas más polémicos de esta ley y, por tanto, es el que quiero hablar en esta primera parte. Pero hablaremos en posteriores vídeos, hablaremos en posteriores partes de otras de las cosas que dice esta ley. Así es que, si te gusta, ya sabes, dale a suscríbete, dale a campanita y así, a medida que los vayas subiendo, pues los vas recibiendo la notificación y los puedes ir viendo. Bueno, y como siempre digo, recuerda, no me hago responsable de lo que tú puedas llegar a interpretar, de lo que yo diga, de los errores que pueda cometer en la interpretación de la narrativa. Esta es mi interpretación y no me hago responsable de posibles errores o lo que puedas llegar a hacer en base a lo que yo diga. Bueno, el punto 1 del artículo 16, que habla de la promoción, es decir, de cómo se puede pasar de curso, dice lo siguiente. Las decisiones sobre la promoción del alumnado de un curso a otro serán adoptadas de forma colegiada por el equipo docente, atendiendo al grado de consecución de los objetivos y de adquisición de las competencias establecidas y a la valoración de las medidas que favorezcan el progreso del alumno o la alumna. Vale, o sea, que al final serán los profesores los que decidan si un alumno está preparado para pasar de curso o no. Veamos qué dice el punto 2. Los alumnos y alumnas promocionarán de curso cuando el equipo docente considere que las materias o ámbitos que en su caso pudieran no haber superado no les impiden seguir con éxito el curso siguiente y se estime que tienen expectativas favorables de recuperación y que dicha promoción beneficiará su evolución académica. Es decir, que al final será el profesorado el que decida, pues oye, si es mejor para el alumno que continúe, y si no, no. Pero luego aparece una frase que dice promocionarán quienes hayan superado las materias o ámbitos cursados o tengan evaluación negativa en una o dos materias. Es decir, que lo que hemos dicho antes de que el profesorado decidirá si pasa o no, esto solo será si el alumno ha suspendido tres o más asignaturas. Si ha suspendido una o dos, el profesorado no tiene nada que decir, el alumno promociona de curso. ¿Por qué lo dice la ley? El punto 3 dice Quienes promocionen sin haber superado todas las materias o ámbitos seguirán los planes de refuerzo que establezca el equipo docente que revisará periódicamente la aplicación personalizada de estos en diferentes momentos del curso académico y en todo caso al finalizar el mismo. Este alumnado deberá superar las evaluaciones correspondientes a dichos planes de acuerdo con lo dispuesto por las administraciones educativas. O sea, por las comunidades autónomas. Esta circunstancia será tenida en cuenta los efectos de promoción y titulación previstos... Es decir, que el profesorado, si por ejemplo un alumno suspende matemáticas de segundo de la ESO y pasa a tercero de la ESO con las matemáticas de segundo suspendidas, lo cual, si solo ha suspendido matemáticas, es directo, el profesorado ahí no tiene nada que decir, pasa directo a tercero, el profesorado ya se encargará de decir cómo el alumno va a cursar tercero de la ESO matemáticas con segundo suspendida y cómo además, a la vez, va a recuperar las de segundo de la ESO. El punto 4. Quienes se incorporen a un programa de diversificación curricular deberán asimismo seguir los planes de refuerzo establecidos por el equipo docente y superar las evaluaciones correspondientes en aquellas materias de cursos anteriores que no hubiesen superado y que no estuviesen integradas en alguno de los ámbitos del programa. Las materias de cursos anteriores integradas en alguno de los ámbitos se considerarán superadas si se supera el ámbito correspondiente. Es decir, pongamos que están haciendo un ámbito, es decir, que pongamos que sea lengua y geografía van juntas y este alumno tenía la parte de lengua de primero de la ESO suspendida. Pues si aprueba la parte de geografía de segundo de la ESO, aprueba también la de lengua de primero porque van juntas. Punto 5. La permanencia en el mismo curso se considerará una medida de carácter excepcional y se tomará tras haber agotado las medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las dificultades de aprendizaje del alumno o la alumna. En todo caso, el alumno o la alumna podrá permanecer en el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo a lo largo de la enseñanza obligatoria. Es decir, que si al final el alumno ha suspendido todo y el profesorado decide que suspende, esto será algo excepcional. Lo ideal es que pase de curso. Y si suspende, sólo podrá suspender cada curso una vez. Es decir, si un alumno suspende todo segundo de la ESO y el profesorado considera como medida excepcional que repita segundo de la ESO, si en su segundo intento de segundo de la ESO vuelve a suspenderlo todo, automáticamente pasará a tercero de la ESO y tendrá que sacarse todo tercero de la ESO y recuperar todo segundo de la ESO. Y en total sólo puede repetir dos cursos en los cuatro cursos de la ESO. O sea, si ya ha repetido una vez segundo de la ESO, pues puede repetir luego tercero de la ESO. Pero no podría repetir tercero de la ESO si ya hubiese repetido primero y segundo de la ESO, porque sólo puede repetir en total dos veces. El punto 6 dice, en los programas de diversificación curricular, las decisiones sobre la permanencia en un año en los mismos se adoptarán exclusivamente a la finalización del segundo año. Es decir, que si estos programas de diversificación, el alumnado que le cuesta más obtener la ESO, son programas de dos años, pues si el primer año lo suspende todo, no hay nada que valorar. Pasa a segundo y ya en segundo veremos. El punto 7 dice, de forma excepcional se podrá permanecer un año más en el cuarto curso, aunque se haya agotado el máximo de permanencia, siempre que el equipo docente considere que esta medida favorece la adquisición de las competencias clave establecidas para la etapa. En este caso se podrá prolongar un año el límite de edad al que se refiere el artículo 5.1. Es decir, que cuarto de la ESO sí se puede suspender dos veces, incluso aunque eso suponga que en total repita más de dos cursos. Ese sí. Octavo punto. En todo caso, la permanencia del mismo curso se planificará de manera que las condiciones curriculares se adapten a las necesidades del alumnado y estén orientadas a la superación de dichas dificultades detectadas, así como al avance y profundización de los aprendizajes ya adquiridos. Estas condiciones se recogerán en un plan específico personalizado con cuantas medidas se consideren adecuadas para este alumnado. Es decir, que si un alumno, por ejemplo, suspende todo segundo de la ESO y pasa a tercero de la ESO, ya bien sea porque el profesorado considera que está preparado para pasar a tercero de la ESO con todo segundo suspendido o porque ya ha suspendido segundo de la ESO una vez y, por tanto, tiene que pasar sí o sí a tercero, será responsabilidad del profesorado escribir toda la documentación donde explique cómo este alumno va a poder afrontar con éxito todo tercero de la ESO y todo segundo de la ESO suspendido dos veces. Artículo 17, que habla sobre la obtención del título del graduado de en ESO. Punto 1. Obtendrán el título de graduado en la educación secundaria obligatoria los alumnos y alumnas que al terminar la ESO hayan adquirido a juicio del equipo docente las competencias claves establecidas en el perfil de salida y alcanzado por los objetivos de la etapa sin perjuicio de lo establecido en el artículo 20.2. O sea, que si el equipo docente dice Este señor ha adquirido todos los conocimientos para obtener la ESO, pues obtiene la ESO. Punto 2. Las decisiones sobre la obtención del título serán adoptadas de forma colegiada por el profesorado, el alumno o la alumna. Las administraciones educativas podrán establecer criterios para orientar la toma de decisiones de los equipos docentes con relación al graduado de adquisición de las competencias claves establecidas en el perfil de salida y en cuanto al logro de los objetivos de la etapa, siempre que dichos criterios no impliquen la fijación del número ni la tipología de las materias no superadas. Es decir, que las comunidades autónomas podrán decir según qué criterios a los alumnos se les dará o no se les dará la ESO, pero esos criterios nunca podrán hacer referencia al número de asignaturas suspendidas ni a qué asignaturas han suspendido. Es decir, no vale decir, oye, si tienes 5 suspendidas no te puedes obtener la ESO. No, eso no se puede decir. El número de asignaturas suspendidas no vale como criterio para no obtener la ESO, ni tampoco cuáles son esas asignaturas. Haciendo que no valga diferenciar cuáles son esas asignaturas, lo que estamos diciendo es que se igualan todas las asignaturas. Y diciendo que da igual cuántas tengan suspendidas, se igualan todas por abajo. Es decir, ninguna asignatura vale nada porque podrías obtener el graduado en ESO con todas las asignaturas de los cuatro cursos de la ESO suspendidas. El punto 3 dice que el título de graduado en educación secundaria obligatoria será única y se expedirá sin calificación. Es decir, si aprobaste con un 5 o aprobaste con un 10, no importa. Eso no aparecerá en ningún sitio. El punto 4 dice que en cualquier caso, todos los alumnos y alumnas recibirán, al concluir su escolarización en la ESO, una certificación oficial en la que constará el número de años cursados y el nivel de adquisición de las competencias clave definidas en el perfil de salida. Es decir, que si no tienes el graduado en ESO, se te dará un certificado de qué es lo que has conseguido. El punto 5 dice que quienes una vez finalizado el proceso de evaluación de cuarto curso de la ESO no hayan obtenido el título y hayan superado los límites de edad establecidos en el artículo 5.1, teniendo en cuenta a sí mismo la prolongación excepcional de la permanencia en la etapa que se prevén en el artículo 16.7, podrán hacerlo en los dos cursos siguientes a través de la realización de pruebas o actividades personalizadas extraordinarias de las materias o ámbitos que no hayan superado, de acuerdo con el currículo establecido por las administraciones educativas competentes y con la organización que dichas administraciones dispongan. Es decir, que si no te has obtenido la ESO en todo el tiempo que se supone que te lo tienes que sacar, se te puede dar, se abre la opción a tener dos años más de gracia para que obtengas el graduado en ESO. Vuelvo a hacer hincapié en que no he valorado nada de lo que aquí pone, simplemente he explicado lo que pone. Entonces, si a alguien le parece que esto es exagerado, pues eso no es mi problema, es lo que dice aquí estrictamente. A mí, en cualquier caso, sí me gustaría hacer una reflexión de una duda que me surge. ¿Cómo es posible que se diga, por un lado, que las asignaturas de la ESO lo que hacen es versar sobre los objetivos mínimos que tiene que alcanzar el alumnado, ¿vale? Y al mismo tiempo se diga que si un alumno suspende asignaturas pero el equipo docente considera que está preparado para obtener el graduado en ESO, entonces puede obtener el graduado en ESO. Vamos a ver, aquí me genera una duda. ¿Cómo va un alumno a tener, a haber conseguido los objetivos mínimos para obtener la ESO si ha suspendido algunas asignaturas referentes a esos objetivos mínimos para obtener la ESO? Entiendo que si ha suspendido alguna asignatura que hace referencia a esos objetivos mínimos es que no ha alcanzado a estos objetivos mínimos, en cuyo caso no sé cómo el equipo docente va a poder decidir que efectivamente está preparado para obtener un graduado en ESO porque ha conseguido estos objetivos mínimos. Ciertamente, considero que con esta ley va a ser prácticamente imposible que exista fracaso escolar porque todo el mundo obtendrá el graduado en ESO.